Siente y baila mi ritmo William Castro Para ti bonita Te entregué todo mi amor sin compromiso Te di mi vida y mi razón sin condición No pensé que matarías mi alma Mis ganas de vivir por ti Ahora dices que por mí no sientes nada Que tan solo fue un tropiezo de amor Yo juré amarte hasta la muerte Y ahora tú vienes que te vas con otro amor Y se acabó el amor Y se acabó la ilusión Con tu traición, con tu traición Ya no soporto este dolor Quiero sacarme el corazón Morir de amor Morir de amor Y se acabó el amor Y se acabó la ilusión Con tu traición, con tu traición Ya no soporto este dolor Quiero sacarme el corazón Morir de amor Morir de amor Respiro por tu amor Y ahora me queda Sacarte de mi vida Amor Te entregué todo mi amor sin compromiso Te di mi vida Te di mi vida y mi razón sin condición No pensé que matarías mi alma Mis ganas de vivir por ti Ahora dices que por mi Ahora dices que por mi no sientes nada Que tan solo fue un tropiezo de amor Yo juré amarte Yo juré amarte hasta la muerte Y ahora tú vienes que te vas como otro amor Y se acabó el amor Y se acabó el amor Y se acabó la ilusión Con tu traición, con tu traición Ya no soporto este dolor Quiero sacarme el corazón Morir de amor Morir de amor Y se acabó la ilusión Con tu traición, con tu traición Ya no soporto este dolor Quiero sacarme el corazón Morir de amor Morir de amor Respiro por tu amor Y se acabó el amor Y se acabó la ilusión Con tu traición, con tu traición Ya no soporto este dolor Quiero sacarme el corazón Morir de amor Morir de amor Y se acabó el amor Y se acabó la ilusión Con tu traición, con tu traición Ya no soporto este dolor Quiero sacarme el corazón Morir de amor Morir de amor Respiro por tu amor William Castro Para ti bonita M Music M Music M Music Gracias por ver el video.